4 de los 10 migrantes que murieron asfixiados este lunes, en la caja de un trailer abandonado por un supuesto traficante ilegal en Texas, son mexicanos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Añadió que de los 39 migrantes que estaban amontonados en el vehículo, 25 eran de México. Mencionó que aún se desconoce la nacionalidad de varias víctimas, pero que 21 de las 29 personas hospitalizadas son mexicanas y reciben apoyo del Consulado Mexicano en San Antonio. En los pasados procesos electorales de Coahuila, Estado de México y Nayarit, el Instituto Nacional Electoral detectó un gasto no reportado por 228 millones de pesos, es decir, cerca de 28.69% del total de gastos de campaña. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE encontró que en el caso del Estado de México, donde resultó ganador el candidato del PRI Alfredo del Mazo, se registró el mayor gasto no reportado, el cual asciende a 170 millones, 47.400 pesos, casi el 30% del total de los recursos no reportados. 1.670 millones de pesos son los que habría desviado Javier Duarte a cuatro empresas fantasma, informó la PGR. Explicó que los desfalcos son principalmente de las Secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud. También informó que este lunes se solicitó la intervención de las autoridades de Suiza para conocer si existen bienes y cuentas bancarias a nombre del exmandatario. La Procuraduría General de la República desmintió que haya pactado con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que su esposa Karime Macías no sea relacionada con el desvío de recursos y añadió que si es necesario, será llamada a declarar. Karime Macías fue señalada de ser una de las principales beneficiadas con los recursos desviados, pero hasta el momento no se ha incluido en la investigación. La Secretaría de Gobernación informó que durante los primeros seis meses de 2017, el 89% de las llamadas recibidas al número de emergencias nacional 911, la dependencia señaló que en ese periodo de tiempo recibió 61.639.418 llamadas y solo el 11% de esa cifra fueron reales. Por ello hizo un llamado a la población a hacer un uso adecuado de este número de emergencias.